Bienvenidos a Yachay y al reto de las 20 preguntas de Cultura General. ¿Estás listo para el desafío? Empezamos. En 3, 2, 1. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra cocina? Tres sílabas. Dos. ¿Qué significan las siglas AM? Antes meridiano. Tres. ¿Cuál es la moneda oficial de Perú? El nuevo sol. Cuatro. ¿Cuánto es 99 entre 9? Once. Cinco. ¿Cuál es el río más extenso de China? El río Yangtze. Seis. ¿Cuál es el símbolo químico del titanio? T.I. ¿Cuál es la capital de Lituania? Vilna. Ocho. ¿Cuál es la rama de la medicina que trata los problemas renales y urinarios? La urología. La urología. Nueve. ¿Quién escribió las crónicas de Narnia? C.S. Lewis 10. ¿Cuál es el equivalente del nombre José en inglés? Joseph 11. ¿En qué siglo nació Gengis Khan? En el siglo XIII 12. ¿Qué país es el primer productor de cobalto en el mundo? República Democrática del Congo 13. ¿De qué país fue presidente Juan Domingo Perón? De Argentina 14. ¿Qué imperio inventó la brújula? El imperio chino 15. ¿Qué significa GPS? Sistema de posicionamiento global 16. ¿Dónde se realizaron las olimpiadas en 1996? 16. ¿En Atlanta, Estados Unidos? 17. ¿En qué país queda el museo Macam? 18. ¿De qué nacionalidad era Jean-Paul Sartre? 19. ¿Cuál es el color de la bandera de Ucrania? 20. ¿De qué país es la marca de automóviles Taihatsu? 20. ¿De qué país es la marca de automóviles Taihatsu? 20. ¿De Japón? 20. Para más videos, búscanos en el canal de Yachay. El conocimiento está en tus manos.